Buenos días pueblo de Venezuela, aquí les habla el Teniente Sánchez Romano Richa, acompañado de Santo Mayor Tercero Suárez, Santo Mayor Tercero de la Torre y Santo Primero Linares. Nosotros hoy desconocemos al Presidente Nicolás Maduro Moro y reconocemos a nuestro Presidente Interino, Comandante de Jefe Juan Guaidó. Nosotros lo que hicimos hoy lo hicimos por nuestra familia, por el pueblo venezolano. Bueno, recibimos la garantía de nuestro Presidente Interino, el momento es ahora. No somos ningunos terroristas, como está mencionando el señor Freddy Bernal en estos momentos. Nuestros compañeros saben, nuestros compañeros de armas saben que no somos ningunos delincuentes, no somos ningunos terroristas y el momento es ahora, señores. Somos padres de familia, hijos y ya basta, ya basta de tanta incertidumbre. Y de tanta injusticia.